cuando un personaje tiene demasiados poderes o desarrollo pero los escritores no saben cómo ponerles obstáculos o hacerlos más interesantes así que lo mejor que les ocurre es nerfearlos o hacerlos repetir actos que se supone ya habían aprendido a no hacer déjame te presento 10 ejemplos de esto aquí van las reglas estoy contando a ver nunca fue un segundo pero me alegro y está feliz sigue una foto de tal la verdad es que la mujer pues lo que vi me parece una persona atractiva y si está feliz adelante tanto de todo un poco series caricaturas anime películas y me paso más que nada en el inicio intermedio y final de las historias así como busco aquellos personajes cuya explicación yo no tuvo del todo lógica el por qué los nerfearon o incluso no se explicó del todo sin más que decir más que spoiler alert y que tengo página de facebook instagram comencemos suscríbete por favor número 10 pikachu de pokémon la ratita cookie más no diré quién pero alguno ha acertado a uno de los que va a estar pero no diré cuál va a acertar nerfeada de todas me puedes explicar cómo se le pueden ocurrir razones ridículas a los escritores para nerfear a un pokémon que claramente llega a niveles arriba del 80 en sí la verdad que sí no pikachu todos los inicios de temporada por así decirlo estaba hiper nerfeado y hiper hiper nerfeado creo que hay en uno no me acuerdo cuál temporada es puede ser que sea la generación de snib y todos estos que dan como una explicación como que se sobrecargan a pokémon y por eso te lo nerfean o algo así era pero pikachu probablemente los personajes más nerfeados porque obviamente pikachu sería un pikachu nivel no 100 sino 200.000 literalmente lo que pasa es que la lógica del anime y del juego obviamente no es la misma en todas sus temporadas esta ratita enfrentado electricidad de cosas y de literal tormentas eléctricas seres cuyo voltaje podrían destruir zonas enteras pero cuidado con una batería de carro porque se nos receta el animal en serio literal hay miles de formas de no usar un pokémon y de darle la importancia y ya no sólo el nivel que esto sabe la cantidad de ataques que aprendió el puto pikachu de los cojones a lo largo de las diferentes temporadas el volabón tío el cola de cola de acero este ataque rápido que muy característico los rayos trueno impact trueno la cantidad de ataques que tiene la rata hasta de mierda popularidad sin nerfearlo podrías hacer que hay saque a pikachu para peleas de verdad importantes después de usar a todo el equipo del momento o decirle a pikachu oye mídete no lo humilles pero se me olvida al niño igual se le borra el disco duro cada que entra una nueva región disculpen mi ignorancia se me olvidaba que cada que visitamos un nuevo país se nos olvida cómo respirar estoy al tren y ya no ya no diría que pikachu es sin hasta el propio as un pavo que ha llegado a estar el que vale no no gana hasta ahora pero ha llegado a estar en cuartos en semifinales de grandísimos torneos pokémon pasa a otra generación y a veces será derrotado por un pavo que literalmente acaba de coger su primer pokémon sabes a un tío que a lo mejor había estado en cuartos enfrentando o semifinales enfrentando en en cual cae os pregunto y según se acuerda en este que se enfrenta uno que es un dar que hay y después tiene un latios en qué ronda era pero llegó a enfrentar a ese tío que era un tío tochisimo y aún así después de la siguiente generación te pierde contra un kirio que acaba de coger su primer yo qué sé torch y como sabes pikachu número 10 número 9 cada cual estáis puede pikachu puede soportar legendarios y pierde contra iniciales nivel 5 yugi moto de yugio otro caso de cielos le dimos demasiados poderes al inicio de la temporada digo yugi de por sí ya tiene el poder del faraón don jacinto si así se llama el faraón esa es la traducción un emperador que era un maestro jugando un juego de cartas infantil dar la exodia era algo excesivo y se entiende el por qué debe de perderlo la manera fue estúpida pero esto no es un ánimo cualquiera es un ánimo para vender cartas así que yugi tenía que perder de alguna forma sus cartas más geniales o descubrir que para la siguiente temporada eran casi inútiles digo al final siempre ganaba bueno menos cuando tuve el ojo de rical camalos pero sigue siendo algo tonto yugi número 9 número 8 los primeros niños elegidos de digimon la segunda generación de niños elegidos tuvo que enfrentar un ligero problema como nos hacemos personajes principales si una los niños elegidos originales siguen siendo relevantes y dos sus dimos serán absurdamente poderosos al terminar su serie fácil hacemos la misma mecánica de los engranes y nos inventamos de llegó elegidos para que sigan sin poder participar al menos hasta que tengan algo de poder los nuevos se entiende sinceramente digo era eso asesinarlos así la verdad la verdad que sí porque si está si está tu padre con su puto metal graymon a ver quién cojones le pueda aceptar ese pasadísimo y que estoy de acuerdo con esto o también podías hacer que la historia fuera en un lugar distinto pero detalles tuvimos que esperar un rato para volver a ver evoluciones más allá del primer nivel y sin embargo valió la pena la espera los primeros niños elegidos número 8 y después del vídeo de top 5 de menos no puedo ver de la misma manera no puedo no puedo no puedo es que no no puedo verlos para ahora mismo pienso en digimon y es que lo único que se me viene a la cabeza son las putas tetas de los personos y monstruos yo de toda la vida me decías de jimón y pensaba en aumón de limón metal graymon y las otras mierdas de cremón pero ahora me dices digimon y se me veía a la cabeza la puta la mierda que subimos viendo el otro día que había un djimon que te atacaba con el culo tío en qué momento pasó a ser porno o siempre fue porno y yo no me di cuenta número 7 light yagami de death note la culpa es de mi camino la culpa es de no saber cómo acabar con un villano bien kira el dios del nuevo mundo una persona que tuvo batallas mentales con él el detective que planeaba detenerlo y ponerlo bajo custodia estos dos analizaban todo en segundos una partida de tenis se volvió un duelo de intelectos los planes insentido tenían todo el sentido del mundo y el ice yagami fue hasta extremos de perder la memoria en un plan arriesgado apostándolo todo con tal de ganar y vencer a él manipulando a todos a su alrededor y demostrándole a ryuk lo divertido que puede ser el genocidio y todo iba bien hasta que le ganó a él llegaron ir y melo y kira comenzó a cometer demasiados errores que no hubiera cometido antes a confiar de más en las personas o sea que debemos hacer que el bien gane pero tampoco hay que hacerlo con las patas señores por esas razones no mucho respetan a niroa chupa melo porque hicieron que no merecían ganarle a kira que la trama les ayudó a vencer a una mente maestra si quieres que ganar a alguien bueno él era quien más lo merecía si somos honestos que era número 7 número 6 tor el dios del trueno del universo cinematográfico de marvel tuvo todo un recorrido trágico lo perdió todo y aún así estaba dispuesto a enfrentar a thanos creando a stormbreaker con ayuda de grud y rocket llegando a wakanda donde más se le necesitaba y asestando el golpe final a thanos lástima que fue demasiado tarde para en the game thor perdió su físico y a pesar de tener dos martillos consigo las primeras películas de todos me parece una mierda pero el desarrollo que opinan tuvo el personaje está bastante bien pero creo que thor no sé si opinaréis lo mismo pero creo que thor brilla más en las películas que no son suyas que en las suyas no yo creo no la entorfo yo creo que tiene más papelazos fuera de sus películas que dentro de sus películas la verdad es que sus películas no está muy para allá ninguna no claramente se notaba como le faltaba ejercicio y eso afectó demasiado su desempeño en batalla si el thor de infiniti war hubiera peleado contra el thanos de en la verdad es que las películas las suyas como que no saben manejarlas y te la dejan en un tono entre humor y querer tomárselo serio que no llega a ningún mundo no así decirlo que se cae en un mundillo ahí que no 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 queda en nada no sé yo creo que la única que disfruto un poco la foto ragnarok y porque esperaba pero de ella hubiera sido muy diferentes y en parte fácil recomendar vídeos pues más que 25 se puedes pasar el canal de el canal de discos y en discos en el canal de reacciones ahí puedes pasar y les para la primera parte de la pelea contra el titán barney digo igual se entiende el nerfeo la depresión y culpa son capaces de destruir hasta los dioses su mundo se fue a la mierda no perdí a su padre también y no recuerdo mal gente amigos compañía tal los cuantos es normal digo que fortnite doritos y montan de uno son la opción para llenar ese vacío compa no lo hagas el mundo te puede necesitar cuando menos lo pienses thor número 6 no thor tiene h thor número 6 número 5 hulk pero con quien si se pasaron de lanza ya pero eso es el hulk pero el hulk del ucm siempre ha estado muy nerfeado no es un personaje que han tratado bien respecto a sus niveles de poder real reales como los del cómic fue con hulk quien desde que apareció fue nerfeado brutalmente con cada película que salió hasta que solo fue un reflejo bueno lo que en su serie no sé por qué no lo ha visto en su serie se desarrolla bien lo que alguna vez fue iniciando como esta masa de gama y destrucción peleando contra tanques o seres igual de poderosos como abominación enfrentando gigantes chitauri y ejércitos de alienígenas a tener problemas para enfrentar a los robots de ultrón de no tener miedo a enfrentar lobos gigantes o a surtur a ser brutalizado por fanos tenerle miedo a ejércitos van hasta su prima en si hul lo humilla ya ser el amigable doctor hulk si ya sé que existe en el cómic pero eso no nos interesa querido marvel a nadie le interesa la salud mental de bruce banner queremos un banner trágico perseguido por su maldición sin control de sus demonios y causando destrucción cuando el mundo le demuestra como por más control a hul volaría que le dieran el desarrollo del planeta hul en plan que se vaya a otro planeta tenga el hijo bueno lo tiene no en si hul no sé si es ese el mismo hijo de el hijo que aparece al final de si hul es el mismo hijo que el de planeta hul o es otro mírale más a la serie para mí mejor incluso que de boys igual ya pero tengo que tener el tiempo y por ahora la verdad que complicado el que quiera tener en situaciones que no puede controlar eso es lo que hace interesante a hulk su tragedia no quedan de siendo el amigo de los ah vale también está el problema legal con sony niños si es scar ok es el mismo pero no no parece que haya tenido un desarrollo a uno de los héroes de marvel que pueden ir cara a cara contra batman cuando hablamos de problemas psicológicos tragedia y debate sobre el bien y el mal y lo desgastas que sigue spider-man siendo el pupilo de alguien en lugar de dejarlo aprender por su cuenta las cosas un momento es en serio no todo tiene que estar relacionado con airman o ser su compadre marvel o bueno ya pero es que airman lo que fue airman tío literal sin mira os hago la pregunta crees que el universo de marvel ufm hubiera sido ni si era la mitad sin airman y ojo yo creo que en gran parte por el actor por el este el robo de la uni juniors sin él airman no hubiera sido nada pero sin airman a su vez yo creo que el ucm no hubiera sido nada no por nada el mismo actor grande va a hacer el doctor doom no yo creo que no hubiera sido ni la mitad es que airman tío lo que ha expresado para el ucm porque yo recuerdo ver la primera de airman hace ya un puñado de años y joder la recuerdo bien y después creo que ya se van a dar mierda pero bueno como todo he visto a personas que dicen que el factor curativo es el mejor que faltaba los grados bueno es que no es el peor paño ironicamente airman era el personaje menos conocido y quedó de los comis en serio hola número 5 número 4 gohan de dragon ball gohan es un caso especial porque tiene mucha justificación bueno mira estábamos hablando todo el cómic de repente pasa a gohan ya crean que el vídeo era de cómic a ver gohan el peos reseteo situación él nunca quiso ser un guerrero él siempre quiso ser un detectivo pero sí que ha sido en el feado el gran momento en el feo de gohan probablemente sea la la película de la resurrección de freezer técnicamente ser detective implica pelear por el bien lo suyo siempre fue el estudio y siendo honestos era un niño de seis años cuando literal todo el mundo se le vino encima su tío asesina a su padre y un extraño lo obliga a enfrentar a otras amenazas más grandes y después de eso viaja por el espacio y todavía tiene que detener al equivalente de napoleón y hitler juntos pero con superpoderes y destruye planetas eso era porque era bajito técnicamente napoleón no era bajito pero bueno su vida se la pasó entrenando creo que a napoleón lo cuquearon puede ser cuando él solo quería tener una vida normal se entiende el por qué después del arco de cel se descuidó y por qué para super antes del torneo fue tan débil pero oye no te pases si día a día desde que mi padre está aquí nos invaden amenazas de todo tipo cada vez más peligrosas y de antemano sé que de todo el planeta tierra soy el humano híbrido con más potencial creo que por sentido común dejaría un poco mis deseos atrás y buscaría entrenar más por el bien de mi familia y planeta eso lo hemos comentado el problema que tiene gohan lo de si no entrenaré gohan dos doritos después que pereza mejor leo un libro digo ya me casé con la hija de un millonario no es que sobra de dinero y sin planeta no puedo dar clases o seguir estudiando más no te culpo gohan yo soy como tú en ese aspecto soy muy parecido debería de seguir entrenando yo también pero eres un personaje imaginario y tus acciones están basadas en quienes te escriben ese es mi coraje pero bueno al menos con el arco de moro hiciste cosas relevantes gohan número 4 número 3 goku de dragon ball pero el que si no tiene madre es goku o sea no literalmente sino figurativamente y es que uno de los nerfeos más feos de la historia del anime fueron para el saiyajin de clase baja más no fue un nerfeo cualquiera no su nivel de poder no se redujo en lo absoluto y si pasó quizá fue muy poco el verdadero nerfeo yo mido unos 70 yo no soy muy alto está en la personalidad y mentalidad de este guerrero técnicamente por altura podría ser un fanboy entro en los cánones de para poder ser un fanboy lo que pasa es que no ser el goku que finalizó dragon ball serio pero bondadoso solo accediendo a dejar con esto es una exageración bueno a ver el anime si que está un poquito más pero no aquí no hay nerfeo envida a majinbu tras los ruegos de mister satán y tomándose las amenazas de forma seria a la menor provocación al goku más relajado, inocente y crédulo de super era como si dragon ball z nunca hubiera existido y super tomara lugar justo después de dragon ball original de ir al extremo de amenazar al kayoshin si se entrometía en la pelea contra vegeta a jugarle bromas a un dios que debería ver como el rival que debe superar si acaso el torneo del poder nos trajo de vuelta un poco de ese goku más por la pinta del arco del moro y sus churros te puedo asegurar que no, no ha aprendido nada yo entiendo que goku siempre ha sido inocente y algo tonto pero si algo puedo asegurar porque el canal 5 repetía mil veces dragon ball z es que el goku de super debería ser más goku en lugar de intentar copiarle otros rasgos cómicos de su personalidad a otros personajes que irónicamente inspiraron en el cuando era más joven el goku de z igual tenía sus momentos super chistosos sin embargo no eran a cada rato y aprendía muy bien de sus errores de freezer aprendió que no debía subestimar a su oponente de cela no confiar en ellos y es por eso que con majin boom no tuvo piedad a la hora de lanzarle la genki dama final esa lección al parecer se perdieron apenas builds apareció en la tierra es cuestión de encontrar un balance eso digo para que alguien sea considerado alto tiene que medir 1.70 no alto para mí considerarlo alto no considerarlo una altura ya de 20 yo creo que es 1.80 1.90 ya es alto alto de verdad alto alto 1.70 no es alto una altura promedio número 2 Naruto en Boruto y ahora hablemos de nerfeos de poder bueno este si no quiero decir pierda al kurama y todo esto entonces este si que está nerfeado Naruto para el final de Shippuden tenía tantos modos como letras del alfabeto poseía chakra hasta de su puta madre y había perfeccionado el modo sabio sin contar con su resistencia bueno técnicamente por así decirlo Naruto en Boruto no sería nerfeo sino que lo bufean no con el modo este raro no me acuerdo como se llama el modo varion es no que técnicamente la versión más fuerte pero después de eso se va a la mierda es como no energía control de todo tipo de chakras keke genkais poder volar kudama no había nada que pudiera detener a Naruto Uzumaki ni luna que no pudiera partir en dos pero cuando llegamos a Boruto parecía que todo eso se fue y solo tenía el modo kurama y hasta eso se sentía super nerfeado será mejor que todo ese chakra se haya de hinata porque no encuentro razón por así que no te vas a perú ahí serías el rey serías un gigante joder por la cual la mayor parte de todos los personajes se sienten tan nerfeados se entiende el caso de algunos como Tenten Shino que por los tiempos de paz sus trabajos pues se vuelven un poco más débil pero con Naruto es ridículo y menciono más a Naruto por ser el personaje principal porque si hablamos de Sasuke Uchiha este sujeto a cada rato anda perdiendo el chakra y cansándose yo entiendo a Sasuke no le costó pelea contra un Velociraptor o algo así ya sabéis yo con Boruto no me lo he visto pero no le costó pelea contra un Velociraptor jajajaja en 1.95 joder pues no sé qué le salto peleas geniales e increíbles en Boruto la pelea con este Momoshiki se vio genial sin embargo este villano y los futuros antagonistas no deberían de ser rivales Tenten abrió una tienda de armas en tiempos de paz a la mujer que sabe de negocios bueno para los colacionistas no el foca que teniendo a todo cura no te creas eh yo cuando estuve de vacaciones en Toledo era eh conocimos a un señor que llevaba una tienda de espadas que vendía espadas pero espadas bien hechas forjadas ahí en Toledo Toledo en España es una ciudad muy antigua y que tiene cultura de herrería ahí tiene gente que hace espadas muy profesionales en plan que le venden a los masones y tal de hecho ese tío vendía a los masones y el tío ganaba una buena pasta una muy buena pasta cuando te digo buena pasta es buena pasta se le ve a un tío que ganaba muy buen dinero las espadas eran caras estoy hablando que la espada más barata a lo mejor eran 200 pavos la más barata 280 por ahí euros dólares estadounidenses es más o menos lo mismo en plan se gana dinero vendiendo armas en tiempos de paz eh se gana dinero nada más el modo sabio de los 6 caminos y transformaciones de Megazord energía natural chakra de bestias con colas tres padres nuestros y un burrito sabanero en el arsenal y me dirían es que perdió esto es que no eso no tiene explicación alguna eso no tiene sentido alguno solo se les olvidó que tenía tantos modos y dijeron no modo Kurama solo tienes eso punto es más es que había razón de sacar un nuevo modo que le acortara la vida simplemente tenías que recordar que tenía todo ese poder Kishimoto pero igual es obvio teníamos que hacer que la bendición pudiera alcanzar al Nanadaimi y su compadre así que por eso los nerfearon tanto Naruto número 2 número 1 Luke Skywalker de Star Wars pero hablemos de groserías insuas completamente de acuerdo con lo que acaba de decir Luke probablemente uno de los Jedi más poderosos de la historia de Star Wars de los top top 10 hijo de al final de Anakin Skywalker y la genética de Star Wars importa el que volvía a fundar a los Jedi tochísimo super poderoso en los cómics sobre todo ahí estoy hablando más de leyes pero se le llenan las trañas totochas en uno se vuelve a cargar bueno de hecho se carga porque no se lo cargó a Palpatine se lo carga una especie de clon este es un nerfeo ya no solo a nivel de fuerza sino de moralidad en plan Luke Luke Skywalker lo que viene a representar en Star Wars es la esperanza literalmente es la esperanza si no el episodio 4 se titula una nueva esperanza ¿no? ese 4 si no una nueva esperanza el imperio contra ataca y si verdad el 4 es la nueva esperanza Luke es tochísimo pero es que ya digo el nerfeo 7 de moralidad Luke una nunca mataría a su sobrino por una visión jamás de lo jamás le mataría a su sobrino y mucho menos huiría a los confines del universo insultos a personajes de cosas que hasta el actor le dijo al director es en serio nerfeos tan brutos lo de Luke lo que hicieron en la nueva trilogía de Star Wars con los personajes originales es uno de los mayores insultos a la historia del cine pero uno de los mayores insultos a la historia del cine matas a Han Solo de primeras que mira a mi Han Solo no me gustaba como personaje no me gusta nunca me ha gustado el personaje y mira que el actor me gusta Harrison Ford principalmente por Indiana Jones puede ser pero me lo matas ya en el capítulo uno de la nueva trilogía el destino de la princesa Leia no es mucho mejor la princesa Leia también es importante también tiene la fuerza obviamente pero ya lo de Luke hermano lo de Luke fue un insulto a otro nivel lo de Luke vamos me llegan a matar me llegan a matar a R2-D2 me llegan a matar a R2-D2 os puedo asegurar que me planto en las oficinas de Disney y no os diré lo que haría pero yo creo que lo suponéis todos no solo de poder sino mentales la destrucción al héroe de Star Wars y como a la fecha hay ilusos que intentan justificar cosas que no tienen justificación a Luke Skywalker de los últimos Jedi de ser este hombre capaz de hallar inocencia en todos de hacer un Lord totalmente hundido en su oscuridad a este viejo gruñón y uraño que no quería saber nada de la y si ya fue que fue un impulso eso de querer matar al sobrino pero Luke ya era un maestro Jedi los maestros de la fuerza todo para poner a Satan a Merisu todo para poner y la gente lo que hizo que aún la odiaran más y tacharan a la gente de machismo y no sé cuánto en plan no tú te coges a la princesa Leia todo el mundo ama a la princesa Leia te coges a Panme todo el mundo ama a Panme te coges a Ahsoka todo el mundo ama a Ahsoka pero ama a Ahsoka con la locura son tres personajes femeninos los tres super amados ¿por qué será? porque están bien hechos sobre todo Luke ya tendrían un control perfecto sobre estos impulsos Luke sería una bestia pero una bestia a otros niveles Luke vamos comparable a Yoda probablemente en esos momentos comparable a Yoda probablemente siendo Yoda la bestia que es quizá con no tanto control de la fuerza porque Yoda era una eminencia pero no que coño incluso posiblemente más es Luke tan como lo hizo cuando decidió no matar a su padre al final de la sexta película ah si Luke Skywalker que te hicieron ni siquiera tuviste una verdadera pelea final ojalá el mandaloriano pueda darte un buen tributo y logre enseñarle a las personas imaginaos si fue malo esto que yo dejé de ver Star Wars yo dejé de ver Star Wars y puedo asegurar que yo era fanático de Star Wars pero fanatiquismo pero fanatiquismo a otro nivel y dejé de ver Star Wars no he podido intentando ver mandaloriano y mira que mandaloriano estaba chulo pero es que dije no puedo es que sé lo que acaba todo esto sé lo que es esto me niego me niego esa magia que tanto nos hizo respetar de generaciones pasadas Luke Skywalker es normal que haya nerfeos en los personajes digo en muchos casos incluso hasta los escritores no saben a dónde más ir y en otros casos hasta deciden hacer un reboot un remake para que pues el personaje inicie desde cero a Superman le pasa cada rato creen Luke, Andy y Yoda eran de más fuertes de la fuerza sí completamente en la última serie esta que sacaron se llama no nació un personaje de la interacción de la fuerza de dos brujas lesbianas o algo así lo cual no tiene sentido porque el único personaje que nace a través de la fuerza es Anakin y por ser elegido por ser básicamente el puto Jesucristo de Star Wars que si estás de acuerdo con los nerfeos a algún cuento quitando Goku creo que en general el top me ha gustado la parte deluxe sobre todo porque si lo deluxe se trata de la fuerza de la fuerza de la fuerza y lo deluxe